Tenemos un enlace internacional Es cierto, entonces era cierto, no me mintió Julito El Ángel de Madrid Pasó a ser el Ángel de Nueva York Raúl González Blanco lo tenemos ahí, a ver Hola ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo se presiente esta llegada próxima a El Salvador ya? Bueno, con ganas ya de... Hemos empezado hace poco, hace dos o tres semanas La pretemporada y ahora tenemos ese viaje a El Salvador Y bueno, pues con ganas de poder estar allí La casa de Andrés, de un compañero que todos bien conocéis Y que nos ha hablado muy bien de ese país Y para mí será la primera vez que lo visite, ¿no? Me ha sido mucha ilusión de poder estar allí De jugar ese partido y ojalá que la gente pueda disfrutar ¿Qué te contó Raúl el ruso Flores, Andrés Flores de El Salvador? Bueno, no me ha contado todavía mucho, pero... Pero... Me ha dicho que va a ser el mejor tiempo que aquí, que en Nueva York Aquí está haciendo mucho frío Y yo creo que aquí va a ser calorcito Sí, aquí todavía sí Aquí todavía estamos con nieve Yo le quería preguntar a Raúl sobre las cualidades futbolísticas del ruso Flores Sé que poco tiempo estuviste con él, pero bueno, es interesante para todos los salvadoreños Conocer tu opinión No, bueno, es un jugador con un gran talento, ¿no? Tiene mucha calidad, tiene un buen contra uno Es desequilibrante y luego tiene una buena definición, ¿no? En los partidos que llevamos de otra temporada Ya ha conseguido un par de goles Y alguno definiendo a un nivel Definiendo en los últimos meses Con mucha clase, ¿no? Yo creo que es un gran jugador Con mucho potencial Y bueno, ojalá que este año pueda ser bueno para él Aquí en Cosmos y también para la Federación Nacional de su país Raúl, ¿qué te prometió Andrés? ¿Que te iba a llevar a comer a algún lado? ¿Ya te explicó algo de eso o todavía no? No, bueno, espero, espero La verdad que me gusta, soy de buen comer Y bueno, me gustaría probar algo trípico y tradicional de allí Pero seguro que tendremos tiempo para poder disfrutar un poco de la ciudad Y de la cultura y de las costumbres de ahí, de El Salvador Pregunta ineludible también que tiene que ver con el fútbol y con El Salvador Es el mágico González Si lo conoces, si tuviste referencias de él Sí, bueno, me acuerdo cuando era pequeñito, de vez de jugar Era fuera de serie, un gran talento Y bueno, en España y en muchas partes del mundo Le recuerdan, ¿no? Por su clase, por su forma de entender el fútbol Que era algo que llegaba a los espectadores, ¿no? Yo era muy pequeño cuando le vi jugar Pero bueno, recuerdo grandes momentos de él Y que era un jugador que, bueno, cualquier niño de pequeña edad Le llamaba la atención por su talento Y por las cosas que hacía en el terreno del juego, ¿no? Raúl, ¿cómo se ve el fútbol en Nueva York? Para vos debe ser en un aspecto bueno Porque, digo, los jugadores de fútbol no son tan populares como son en Madrid Puedes salir a la calle y que se reconozcan o no Puedes caminar por... Bueno, aquí, sí, sí, aquí se puede... Puedo estar un poco más... Soy un poco más anónimo Pero sí, bueno, hay también gente que me reconoce Pero es una vida mucho más tranquila Y en un país, en una ciudad donde, bueno Donde el soccer, el fútbol, ¿no? Pues está... Cada vez, pues hay... Hay muchos más aficionados Poco a poco, bueno, pues en un país donde otros deportes son los reyes, ¿no? Donde más aficionados tienen Pero el soccer poco a poco se va haciendo su espacio Y con ganas de vivir esta ilusión En un club con... Bueno, que tuvo una gran historia Y que otra vez, pues, bueno Pues quiere poco a poco hacerse un hueco Y, bueno, intentaremos hacer una buena campaña Que la gente disfrute Y, aparte, también aquí en Nueva York Hay también muchos salvadoreños Hay de muchos países que estarán pendientes Y ojalá que les podamos atraer al terreno de juego Al campo, ¿no? Y que disfruten con el juego del equipo, ¿no? Y, Raúl, preparate para El Salvador Porque acá va a ser peor que Madrid O acá... Acá no vas a poder salir a la calle Vas a firmar... Que miles y miles de autógrafos La gente tiene una vida expectativa enorme, ¿eh? No, no creo que sí La verdad es que nunca me lo hubiese imaginado Y, bueno, pues con ganas de... De vivir todo eso, ¿no? Para... Para mí sería una gran alegría Pues el poder recibir Todo el cariño del pueblo de El Salvador Y ojalá que sea así Y ojalá que también pueda corresponder Pues... Con un buen partido Y que bueno que la gente pueda... Pueda disfrutar, ¿no? Entre las cosas que te contó Andrés Flores Tocaron este tema De la gran cantidad de aficionados Que hay al Madrid También hay al Barcelona Hay que decirlo, ¿no? En El Salvador Sí, me imagino Sí, me ha comentado que... Que siguen el fútbol con mucha pasión Y que bueno Está todo lo que habla del Madrid Del Barcelona Era normal y eso es bueno Y bueno, con ganas de... Como te he dicho Una vez creo que... Una cosa es que te lo cuente Y en otra debes vivirlo Y ojalá que en una semana O en menos ya de una semana Podamos estar... Podamos estar allí Bueno, Raúl Te agradecemos Sabemos que está bastante ocupado Muchísimas gracias Por atender a los provocadores Claudio Le puedo hacer la última Sobre todo para los hinchas del Madrid Y agradeciéndole a Raúl La deferencia que tiene ¿Cómo se vive esta actualidad Del Madrid a la distancia? Bueno, pues... Disfrutando y sufriendo Pero bueno, más disfrutando El año pasado se consiguió La Copa de Europa Que fue una gran alegría Para los madridistas Y bueno, este año Pues empieza ahora La época en la que Cualquier partido Es decisivo Tanto en Champions Como en Liga Y ojalá que el equipo Mantenga un nivel alto Para estos meses Y poder conseguir los objetivos Y la once La ve factible La once La ve factible Bueno, siempre es complicado No ha habido ningún equipo Ganar una Champions No es nada fácil Pero bueno Yo creo que sus posibilidades Van a tener Yo creo que ya Contra el Salk Que podría conseguir Un resultado muy bueno Y que prácticamente Ya tienen Un pie En la próxima eliminatoria Y a partir de ahí Pues veremos Quien es el cruce Cualquier equipo Puede ser peligroso Pero Me imagino que Ninguno de los otros rivales Quiera enfrentarse Al Gran Madrid Pero luego otra cosa Lo que pasa en el terreno Ojalá que vaya todo bien Bueno Raúl Te agradecemos mucho Y te esperamos acá Así que Muy bien En estos días Te veremos de vuelta Perfecto Un placer Será poder veros allí Puertas abiertas Sacar los provocadores Para Raúl Gracias Muy amable Nada Un abrazo grande Chao Hasta luego Que lujo Que bárbaro Raúl En los micrófonos De los provocadores El hombre del cosmos Que va a estar visitando el país El miércoles llega El miércoles llega El sábado es el partido El sábado es el partido Vamos a tener entradas Y el miércoles Va a haber una práctica Ahí en En la delicia Abierta No va a ser abierta No creo Pero si Este también Imaginate una práctica abierta En la delicia El lunes le vamos a tener sorpresas Este en cuanto a las A las entradas Que vamos a Vamos a regalar entradas Vamos a regalar entradas